Estamos en vivo para todo el país hermano, cuando ya había acabado la concentración vienen esta gente pagada que se quedaron desde la ciudad del Alto apoyados por la policía y sin motivo gasifican a la concentración. Justamente no, ustedes vieron hermanos, el pueblo verdadero, las organizaciones verdaderas hemos venido pacíficamente en una marcha, lo cual hemos cumplido los 7 días y hemos terminado nuestra actividad sin provocar a nadie pero hoy vieron, ahí están, con los policías y juntamente con esos paramilitares esos maleantes de Santa Cruz, vienen a provocar al pueblo, a gasificar hermano y eso es de parte de este gobierno traidor que está haciendo y ahí dentro de esto hay mujeres embarazadas, hay mujeres con sus familias es lo peor, ¿no? y les decimos, denunciamos ante el pueblo y decirlos el pueblo no se va a callar de esto. El pueblo está imputado hermano y vamos a seguir hermano. Bueno hermano, acabó la concentración, no había ningún problema y empezaron a atacar. Ya, bueno, mi hermano periodista, muy lamentable este hecho, este ataque a los movimientos campesinos, movimiento indígena originario y al pueblo paseño, ¿cómo atacan? Bueno, mi hermano, gracias, ahí está, vamos a reflejar entonces lo que va ocurriendo fuera de la terminal de buses. Había terminado la concentración sin motivo alguno aquellos supuestos funcionarios, aquellos supuestos defensores de la democracia que en realidad son funcionarios y antisociales que estaban el día de ayer en el Distrito 8 ahora están justamente atacando a la gente que terminaba de desconcentrarse por el puente la transmisión exclusiva a través de Radio TV Soberanía en Vivo de lo que está ocurriendo en esta ocasión. Nuevamente un ataque cobarde a aquellos hermanos que vinieron de distintas regiones de nuestro país estaban justamente en este sector, ya cerraron las puertas, se está se está dando los enfrentamientos, los enfrentamientos se están dando justamente fuera de la terminal de buses. Vamos a, vamos a nosotros reflejar, vamos a reflejar lo que está ocurriendo fuera de la terminal de buses, ya nos habían alertado que a partir de las dos, tres de la tarde citaron a los funcionarios públicos con tenis y con ropa cómoda, era para esto, justo para esto para atacar a aquellos hombres y mujeres que llegaron después de siete días cansados con callos en los pies para atacarlos y además meter gas. Se siente todavía un poco el tema de la presencia del gas al interior de la terminal de buses. Este es el panorama así actúa el gobierno de Luis Arce con gente pagada con antisociales. Ahí está hablando la hermana Isabel Domínguez. El campo también sufre, por eso no estamos aquí presentes. Hermana, terminaba la concentración y aquellos que fueron contratados de otras ciudades llegaron y están empezando a atacar a la gente. Lamentablemente un saludo cordial a Causachun que están escuchando toda Bolivia a nivel nacional e internacional. Estamos desconcentrando, terminando con sus discursos, con nuestras autoridades, pero lamentablemente hay gasificación, las señoras embarazadas, tercera edad y además hay niños, niñas. ¿Qué pasa a lucharse? La lucharse. Nosotros mismos hemos sufrido buscando y además querían otra vuelta, golpe de Estado. 2001, 23 de noviembre. Hemos luchado también, ahora como pagan también a lucho. Por eso no solamente estamos caminando por el caso de la candidatura, estamos caminando pidiendo a nuestro país sobre el tema de la gasolina, sobre el tema de dólares, sobre el tema de canasta familiar y además querían quitar a los abuelitos, bono de jenidad. Por eso no vamos a permitirles, aunque sí, si ellos querían quitar para comprar a los dirigentes pre-vendalistas, nosotros como bolivianos, bolivianos, sí vamos a luchar. Si están aquí gasificando la concentración, ¿con qué sacrificio ha llegado Marcha Pacífica? Por eso nosotros hemos dado cuarto intermedio a 24 horas para peticiones en la respondencia. Si nos responden, inmediatamente vamos a bajar el bloqueo de camino. Vamos a ir, vamos a sacar un buzo a lucharse, no solamente lucharse, sus ministros. Ahí está, vamos a ir a la puerta para ver cuál es el panorama, cuál es el, cuál panorama que se vive en fueras de la terminal. Había terminado la concentración, se estaban retirando los hermanos que habían llegado en la marcha y fueron sorprendidos por estos antisociales, no hay otra palabra, son antisociales. Aquello que habíamos denunciado, aquellos antisociales que fueron contratados desde la ciudad de Santa Cruz, los motoqueros de Cochabamba, las barras bravas, ahí está la respuesta. Ellos vinieron a atacar, ya había terminado la concentración y mire ahora la desesperación de la gente, la ciudadanía que está al interior de la terminal de buses. Y se han cerrado las puertas de la terminal de buses. Armados con petardos y también con dinamitas, unos jóvenes con cascos amarillos. Ellos vinieron de la Plaza Murillo. Ellos vinieron de la Plaza Murillo, que es de la Plaza Murillo y están borrachos, están medio drogados. Por favor, ayuden a la gente, por favor. Ahí está, mira, afuera. Y esta es la dirección de la Plaza Murillo. Eso es lo que está ocurriendo fuera de la Plaza Murillo. Lo habíamos denunciado. Lo habíamos denunciado. Ahí está. Está. Estamos transmitiendo en vivo. Ahí está. Vinieron y provocaron a la gente que había llegado de la marcha de distintas provincias. Ahí está. Estamos transmitiendo en vivo. Es lo que ocurre en la ciudad de La Paz. La violencia que está generando este grupo radical, que sin motivo alguno atacaron, atacaron justamente también a lo que significa, atacaron a lo que significa la movilización. Miren, la transmisión en vivo para todo el país. Estamos transmitiendo en vivo, desde fuera de la terminal de buses, lo que se vive en este momento. El ataque cobarde de estos grupos irregulares. Grupos irregulares que fueron concentrados en la Plaza Murillo. Y tenemos los mensajes que lo vamos a ir reflejando. Así están atacando estos grupos irregulares. Esto es cerca a la plaza. Mejor dicho, al ingreso a la terminal de buses. El panorama. Ahí están las organizaciones sociales que habían terminado ya la concentración. Habían terminado. Habían terminado la concentración y fueron atacados cobardemente por estos grupos irregulares. Estamos transmitiendo para el país y el mundo entero a través de las redes sociales. Radio TV Soberanía en Vivo. Causacho Uncoca. Radio Carrasco. Así se defiende el pueblo ahora. Miren, la señora que escapa del lugar. Son las dinamitas explosivos que están utilizando. Están utilizando estos grupos irregulares. Lo dijo el testimonio de la señora. Habían jóvenes con cascos, con motocicletas, con motocicletas. Ahí está. Reiteramos. Reiteramos. Uno de los jóvenes que fue afectado. Tuvo un impacto. No, ahí está. Agazaron a alguien. Me uní. Estás totalmente por esto. Me uní. Totalmente por eso. ¿De dónde vienes tú? A los contratados. No le peguen. No le peguen. ¿Cómo está el estado de ebriedad? No le peguen. ¿Quién es? ¿Quién te ha contratado? ¿De dónde le has contratado? ¿Qué ha pasado? Él está por el otro lado. Él está al otro lado. Miren, ahí está. Totalmente ebrio. Totalmente ebrio. El muchacho que estaba atacando. Y con eso se evidencia lo que habíamos denunciado. Habían tomado justamente. Bueno, somos de Radio Causacho. Dígame, toda la marcha hemos estado. Ahí está bien. Estamos, estamos. Estamos acompañando. Estamos denunciando justo a estos antisociales. Ya, yo voy para allá. ¿Han pedido a atacarles, sí o no? Sí, voy para allá. Bueno, ahí están entonces los hermanos. Y lo habíamos denunciado nosotros. Miren, totalmente ebrio. Y esa es la gente pagada. Totalmente ebrio. Hermano, ahí está el agarrado. Uno que está totalmente borracho. Estaba en el otro lado, ¿no? Ya, este... Gracias, señor periodista. Nosotros, mira, pacíficamente, mira, a partir de este día lunes hemos estado en la marcha pacífica. Pero ahora les ha... Está pasando, que estas situaciones que está pasando, este gobierno, totalmente. Mira, a su gente mismo también, que está gasificando, que está con sus grupos, no está entonces agridiéndose, también no está haciendo gasificar. Sería injustamente este gobierno. Pero gracias, ahí está, gracias, ahí está. Ahí está, gracias. Gracias. Mire, mire. Totalmente, totalmente ebrio. Totalmente ebrio. Le han contratado. Mire, 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 mire las imágenes, mire las imágenes. Lo habíamos denunciado, lo habíamos denunciado. Este tipo de gente fue contratada, fue contratada este tipo de gente. Se encuentra en el estado de ebriedad. ¿Qué es lo que pasa? En el estado de ebriedad, así lo hemos capturado, estaban tirando petardos del otro lado. Han venido a deprimir. Está en el total estado de ebriedad y algo más ha de consumir. Hay que hacerle hablar. Ahí está, lo habíamos denunciado. Está en un total estado de ebriedad y por el estado que está, también ha debido consumir alguna droga, algo. Este tipo de personas han sido contratadas. Eso nos ha mandado el Arce. El Arce nos ha mandado a esa gente para hacernos quedar mal. ¿Qué más quiere? Arce, traidor. Mira cómo está tu pueblo. ¿No te da pena? La obra de Alevo. Bueno, qué cosa, qué cosa. Lo he encontrado. Arce, lo he encontrado. Este es el rival. Reiteramos. 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 Quiero pedirme al señor presidente Luis Arce Esto has logrado Esto has querido Has venido a humillar una vez más Como lo ha hecho la dictadura A nuestras mujeres de pollera A nuestros compañeros más humildes Carajo, ¿qué te hemos hecho? Pelotudo Hemos venido en son de paz Carajo, no hemos querido ir a la plaza Murillo Para basarte mierda Entendé, carajo ¿Cómo humillas? Has pateado a nuestras mujeres Eso no te vamos a perdonar, carajo Le hemos agasado a uno de tus matones Vamos a hablar, vamos a hacerle hablar No te perdonamos eso Hemos venido desde el departamento Potosí Para liberar a este país Está pasando económicamente crisis Totalmente, mira Conoce todo el país Lo que está pasando en esta situación Por eso sube suelta a estar Toda la familia Familia boliviana que conoce Por eso nosotros Denunciamos públicamente A nivel internacional Que conozca que está pasando Esta situación Este lucho Invitados Que se vaya hoy mismo Nos alejemos todos Para venir a agredirnos ¿Cómo es posible eso, presidente? ¿Cómo está sucediendo? ¡Denuncia! 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 Es el panorama que se vive En las puertas ¡Ahora queremos denunciar! ¡Ahora queremos que se vaya! Ahí está la transmisión en vivo No lo estamos inventando No lo estamos inventando No lo estamos inventando Uno de estos muchachos Fue agarrado Está totalmente ebrio Totalmente ebrio No sabe ni de dónde es Ni qué está haciendo Ahí está Estoy pasando por la cancha Dice ahí está Miren Totalmente ebrio Fue capturado Porque estaba en el otro lado Ahí está Con una polera Tomó Todo la noche Todo el día Pagaron para que de esta manera Puedan actuar Los antisociales Lo habíamos anunciado Lo habíamos anunciado Lo habíamos dicho Lo habíamos anunciado Que estaban justamente Trayendo a personas antisociales Y esta es la prueba Nuevamente el pueblo El pueblo está siendo agredido Ahí está Reiteramos el panorama Que lo reflejamos a todo el país A través de Radio TV Soberanía en vivo Una vez más El pueblo humilde Fue afectado Por grupos irregulares Y usted lo ha constatado Con esta transmisión en vivo Cuando empezaron La gasificación Desde el sector Del puente De lo que significa La taquiña Los hermanos De las provincias Están dentro de la terminal Muchos de ellos Muchos de ellos Con niños Miren Niños y niñas Que fueron afectados Por esta gasificación Sin razón alguna Sin razón alguna Reiteramos La transmisión en vivo Que estamos realizando Para todo el país Fue capturado Fue capturado Uno de estos malhechores Miren Ahí está Ahí está Totalmente ebrio Totalmente ebrio Ellos estaban actuando Y atacando Ahora sí Recién viene la policía Miren Viene la policía Viene la policía Viene la policía Reiteramos Está la policía Recién Viniendo La policía Ahí está Intentando Supuestamente Controlar El orden Mire, mire, mire Cómo bota el gas Mire Usted lo vio Reiteramos La transmisión en vivo Y usted ha sido Testigo Son unos cobardes Esos policías Lanzaron gas Sin motivo, ¿no? Ahí está Mire Mire ese gas El gas Reiteramos Así está actuando La policía Gasificando Así está actuando Sıxs worms Sıxs 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 intentional Sıxs bil Sıxs Sıxs Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Se ha afectado el gas, no? Gracias por ver el video.